El famoso juicio del siglo sigue revelando datos que mantienen la sorpresa entre propios y extraños. Uno de los hechos que marcó este 2018 sin duda alguna fue el inicio del llamado juicio del siglo. En el que Joaquín el Chapo Guzmán es juzgado por una corte de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, por un total de 17 delitos en los que destacan crimen organizado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A poco más de un mes y medio de haber iniciado este juicio, el Chapo Guzmán ha vivido la traición de algunos de sus trabajadores y compañeros del crimen organizado, pues han revelado datos inéditos del capo mexicano como su forma de transportar droga colombiana a Estados Unidos o la compra de equipos de fútbol de la Liga MX. Por si esa situación no fuera un golpe en su contra, el equipo de abogados del Chapo ha trabajado a marchas forzadas para defenderlo, y eso a la vez ha reflejado que todo su esfuerzo tiene una jugosa recompensa por parte del Chapo Guzmán. De acuerdo con el país, la cifra aproximada que recibe el grupo de abogados del Chapo mexicano ronda los 5 millones de dólares que son pagados en tiempo y forma. El equipo de defensa legal del Chapo Guzmán está conformado por reconocidos abogados, como Jeffrey Lichman, Eduardo Balareso y William Purpura. Medios locales señalaron que los tres abogados tienen mucha experiencia en temas legales, pues en más de una ocasión han logrado liberar a clientes que estuvieron tras las rejas y evitaron la cadena perpetua. Jeffrey Lichman para muchos expertos en materia legal, el mejor abogado de Estados Unidos, pues fue defensor de John Gotti Jr., miembro de la familia mafiosa italiana de los Gambino, consiguió que se fallara a favor de su cliente en tres juicios, calificados como nulos y obtuvo su libertad. Eduardo Balareso considerado por medios locales como el abogado del crimen, Eduardo Balareso tuvo entre sus clientes a Alfredo Mochomo Beltrán Leiva, ex líder del cártel de los Beltrán Leiva y socio del Chapo Guzmán en los años 90. El detenido fue condenado a cadena perpetua el año pasado pero libró la inyección letal. William Purpura apodado por muchos especialistas legales como el mejor abogado del sureste de Estados Unidos, estuvo a cargo del gángster Michael Antonio Reese, quien fue acusado de asesinar a su esposa y a su hijo en 1994, logró lo impensado, pues su cliente obtuvo la libertad condicional para 2022, además de evitar la inyección letal. El juicio del siglo fue suspendido por dos semanas con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo por lo que la corte de Brooklyn volverá a tener actividad el próximo 3 de enero.